de la ciudad de la ciudad de adelante José Ignacio bien bienvenido mira en el discurso de anteayer el presidente anunció muchas obras y políticas que requieren de muchos recursos económicos y la pandemia no solamente nos ha afectado en la salud sino de manera muy severa en la economía por tanto todas esas obras y todas esas iniciativas que se han anunciado ya hay políticos que han pedido que digan de dónde van a salir esos recursos entonces como estamos hablando con el ministro administrativo de la presidencia quién mejor para responder eso de dónde van a salir esos cuartos mire toda toda intervención del presidente de la república no sólo en el marco del discurso del 27 de febrero sino en sus habituales intervenciones al país cada vez que propone una iniciativa un plan proyecto o coloca sobre la mesa uno para erigir está debidamente pensado y debidamente planificado no hay improvisaciones esos políticos es porque quizás no prestaron toda la atención debida al discurso o no era de su interés porque gran parte de los proyectos que se anunciaron también tienen un componente privado importante y se se enmarcan dentro del de la nueva modalidad de alianzas público privada que se se piensa en establecer por ejemplo manzanillo o pedernales o la carretera del ámbar los nuevos 700 800 mega gas natural que se quieren establecer en la presa en perdón en la bahía de manzanillo esos son proyectos que tienen una una que compartiría el gobierno dominicano con los con el sector privado tanto nacional como internacional que pudiera estar interesado y que lo están en invertir en esos proyectos y como consecuencia también del buen momento que vive la república dominicana en materia de la del reconocimiento de los mercados a la estabilidad que ofrece el presente gobierno y bueno y ese es el espíritu estamos intentando haciendo gran grandes esfuerzos para atraer inversión privada república dominicana y se puede notar en en el en las constantes demandas que hacen el mercado los mercados internacionales y los anuncios reiterados que hacen los mercados internacionales en proyectos en actual ejecución en república dominicana en tiempos de crisis para ponerles un ejemplo cuando el sector turismo es el más afectado de todos aquí hemos anunciado un sinnúmero de hoteles que están en proceso de construcción en todo el territorio nacional y es es como la es como consecuencia de esa de ese momento que el gobierno dominicano que encabeza el presidente abinader ha podido gestar y que ha logrado atraer y consolidar muchos de esos proyectos e inversiones que estaban en cartera o sea en otros términos paliza tenemos grandísimas obras que se anunciaban el día en esa rendición de cuentas y obras que anteriormente había anunciado el presidente cuando viaja a diferentes lugares si puedo entender que dices que cuenta de alguna manera tienen en la mira a entidades privadas que tanto se tendría del presupuesto dominicano que tantas posibilidades tiene la gestión pública para iniciar nuevos proyectos tomando en cuenta la realidad de la pandemia o sólo dependeríamos de esto no y también del propio presupuesto lo cierto es que en un esfuerzo de lanzamiento de la economía dominicana hay un componente importante de obras públicas que debe de echarse echarse a andar para poder ayudar a estimular la economía y por eso se ha dedicado esfuerzo a proyectos o planes como la de vivienda feliz que habría de estimular la construcción de viviendas al tiempo en el que se le le diera la oportunidad a un dominicano de poder adquirir una vivienda con facilidades importantes también se ayuda a estimular la economía y eso genera encadenamientos que nos podrán ayudar a despertar la idea es que a través de estos planes de estos grandes proyectos contribuir de una forma integral en todo el territorio nacional a estimular el crecimiento del desarrollo regional del país y traer soluciones tangibles en cada una de esas áreas a temas que son evidentemente pedulares y que requieren requieren de intervención aquí no hay improvisaciones ni hay ni ahí tampoco ni hay Nueva York chiquitos que se quieran se quiera vender una realidad distinta a la que tenemos tenemos restricciones es cierto tenemos vivimos en tiempos excepcionales pero ahí tenemos la capacidad y diseñado propiamente para poder salir de la crisis de una forma digamos la mejor posible ministro en cuanto al si adelante uchi si adelante adelante carmen yo quería hacer una pregunta sobre el asunto fronterizo no sé si prefiere ir para concluir con estos temas y luego cambiarlo no no adelante adelante yo perfecto ministro anunciaba el presidente que con cooperación internacional van a construir hospitales en el lado haitiano de la frontera y también hablaba de la construcción de un muro es bien sabido que las cosas la construcción de los muros fronterizos es una obra en cualquier país del mundo significativamente costosa se encuentra presupuestado este esfuerzo saben de dónde van a sacar el dinero de lo del muro porque lo de los hospitales quedó claro que es con cooperación internacional han estimado si la inversión en el muro redituará en términos de resultado de manera efectiva la construcción de una digamos formalizar aún mejor los controles fronterizos es una es una tarea pendiente que tiene el gobierno dominicano y que obliga no no solamente al levantamiento en algunas áreas de barreras físicas sino también de un componente tecnológico importante y se ha buscado asesoría internacional de empresas y países que tienen una un trayecto en estos temas de alto nivel ustedes conocen cuáles son los países que por por su condición geográfica e histórica han tenido mejores resultados en estos en los controles fronterizos y por eso el gobierno dominicano está en el proceso de diseñarlo y planificarlo y son diferentes elementos los que se van a utilizar para proteger mejor nuestra frontera no solamente el levantamiento físico como tal en algunos áreas donde hay mayor intercambio o hay mayor nivel de vulnerabilidad sino también vuelvo a repetir herramientas tecnológicas de alto nivel existen hoy en el mercado y que tienen grandes grandes proveen grandes resultados solamente para ponerles a ustedes un ejemplo porque cuando se habla de fronteras siempre se piensa del movimiento de personas porque esa ha sido la consideración que se ha manejado durante mucho tiempo y que preocupa más pero solamente para ponerles a ustedes el ejemplo del cigarrillo en República Dominicana cerca del 50% del mercado de los cigarrillos es contrabando entiéndase en una área que ha generado históricamente para el pueblo dominicano altos niveles de ingresos de impuestos hoy el gobierno pierde la mitad de lo que debía solamente en la operación de impuestos como consecuencia del cigarrillo por el contrabando y así le puedo hablar del trasiego de un sinnúmero de otros productos que se van perdiendo en el pasado era ajo en la medida en la que no tenemos una frontera fuerte entonces esto también nos genera a nosotros impactos en otros órdenes no solamente en el tráfico o en el flujo de individuos sino en áreas que requieren una atención muy especial claro, también este proyecto no es un proyecto de un año es un proyecto que habrá de desarrollarse en el transcurso de un periodo de tiempo porque conllevaría etapas de planificación hay algunos ya elementos que se han puesto en marcha desde hace algún tiempo pero se ha presupuestado, ministro, está presupuestado y en caso de que sí, ¿a qué monto asciende el tema del muro fronterizo? sí, está debidamente pensado y planificado pero como tiene componentes diversos no solamente porque usted habla de muro como tal como si fuera solamente una verja perimetral y no es, es un componente de elementos que en algunos lugares habrá una barrera física pero en otros será tecnológica dependiendo de los espacios a proteger aquí hay áreas montañosas en el sector fronterizo que no requiere de una protección tan especial como donde tienen una delimitación de ciudades en el caso más al norte del país que por razones geográficas requiere de una atención diferente sí, está debidamente planificada y presupuestada no me pida ahora mismo que dé los montos exactos de los recursos que se manejan porque como tienen diferentes aristas no estaría, no soy yo el más indicado para responder de forma, con detalles muy particulares Adelante, Uchi José Ignacio, hay otro tema el peaje sombra el mismo presidente dijo que solamente por los casos que no pasan el Estado ha pagado ya el doble del costo de esa carretera de Samaná y que va a terminar pagando seis veces más de lo que vale pero mientras tanto los automovilistas están pagando cada vez más dinero porque lo suben de manera que ahí hay un negocio en el cual el Estado salió perdiendo el pueblo salió perdiendo la empresa que hizo la carretera salió ganando y los que negociaron a nombre del Estado salieron ganando a la luz de esa experiencia y ante el impulso a las alianzas público-privadas nosotros hemos propuesto en este programa me gustaría escuchar tu opinión que cada vez que vaya a hacerse un negocio del Estado con el sector privado se anuncia que eso es lo que se va a negociar y sobre todo que se especifique quién es solo que va a negociar a nombre del Estado para que no nos enteremos 10, 15, 20 años después de que eso lo negoció Píndaro de la Cruz o Juaniquito Altisnava pero debemos coincidir ¿qué te parece? debemos coincidir primero que las alianzas público-privadas no es un modelo nuevo ni es un modelo que hemos diseñado nosotros hay experiencias diversas en el mundo de alianzas público-privadas que se desarrollan todos los días en todas partes del mundo y que tienen una experiencia muy diferente a lo que pudiera haber sido la carretera Juan Pablo II ese no es el ejemplo para resaltar claro y además hoy tenemos una herramienta muy distinta a la que se tuvo la década pasada que es una ley y una reglamentación estas iniciativas tienen hoy están revestidas hoy de otros niveles de control y otros niveles de estabilidad que provee una propia una ley que regula cómo se estructuran y una alianza cualquiera desde el momento en el que la iniciativa se lanza o una empresa presenta un interés de participar de tal o cual proyecto tarda un tiempo muy apreciable para poderse concretizar la ley y sus reglamentos y se lleva a cabo de manera casi perfecta el cronograma de entrega de estudios de diseños y de otras documentaciones que requieren una alianza público-privada tarda casi un año y en todo trayecto cualquier ciudadano tendría acceso a poder conocer porque son temas públicos cuáles son las iniciativas y cómo se están pensando desarrollar pero coincido con usted Don Uchi mientras mayor nivel de transparencia mayor nivel de información y se pueda socializar de la mejor manera posible estos proyectos lo único que puede hacer es revestirlos de mayor nivel de garantía para los inversionistas y para el país porque aquí gana aquí gana todo el mundo ¿verdad? la transparencia no hace otra cosa que generar mayor nivel de fuerza o de fortaleza a cualquier iniciativa pública que se pueda estar sobre la financiera y los amargues legales que eso tiene es tan difícil de desbaratar porque eso no lo hacen para dejarlo suelto eso lo amagan mira los proyectos como la todos los proyectos que conlleven sobre todo una carretera como la de Juan Pablo II claro tiene formas legales que siempre hay que atender y que siempre hay que cuidar además nosotros tenemos que cuidar dos cosas cuidar el erario y los bienes públicos pero también tenemos que cuidar la que la relación nuestra con los mercados internacionales sea siempre la más oportuna para que no se pueda fraccionar los niveles de confianza que debe tener un país para traer inversión extranjera directa pero nadie está obligado a lo imposible y esa carretera la forma en la que la misma fue pensada y en el devenir del tiempo denota que solamente perjudica los intereses del pueblo dominicano para que la gente sepa la forma en la que se estimó el tránsito que por allí iba a circular se tomó como parámetro la carretera Duarte y es más un porcentaje mayor estimó que lo que fluye por la carretera Duarte que une a las dos principales ciudades de República Dominicana Santo Domingo y Santiago con toda la población que cursa en el entorno de la propia vía desde el primer momento no había dudas que la estabilidad la estabilidad y el beneficio para el pueblo dominicano iba a verse perjudicado se iba a ver deteriorado porque el peaje sombra desde el primer momento ya se sabía que iba a existir uno y que iba a ser rujoso paliza bueno eso el peaje sombra de este año según lo que dijo el presidente costaría a la República Dominicana más que lo que han costado todas las pruebas PCR este año hoy es día primero de marzo paliza hoy se cumple un año desde que República Dominicana se notificó el primer contagiado de COVID-19 ustedes han estado dirigiendo la administración pública en la mitad de ese periodo cuando comenzó la pandemia en la República Dominicana sus autoridades anunciaron que se creaba un fondo y se destinaron 14 mil millones que se sacaron de riesgos laborales de esos 14 mil millones 2 mil millones iban destinados a pagar las pruebas PCR la diferencia en cuidados intensivos y los equipos de protección personal también se anunció en un momento determinado aunque hay estadísticas contradictorias al respecto que se estaban emitiendo 40 mil millones en bonos del Ministerio de Hacienda ese dinero no he visto ninguna información que diga exactamente cómo se ha utilizado quisiera saber en términos económicos cómo nos encontramos hay que tomar en cuenta que la semana pasada hubo una especie de crisis aunque se solucionaba el viernes cuando las ARS anunciaron que suspendían el servicio de entregar el de pagar el copago y por lo que tengo entendido se trata de deudas están reclamando aproximadamente 5 mil 919 millones de pesos porque los 2 mil millones que habían de riesgos laborales hace rato que se gastaron entonces cuál es la situación financiera a un año de la pandemia a qué acuerdos se ha llegado con las ARS que por cierto se les duplicó las ganancias o más que duplicó en el año 2020 mira en el transcurso de estos últimos seis meses el gobierno dominicano ha hecho grandes sacrificios para atender la crisis sanitaria y la crisis económica que deviene de la misma hemos inclusive tenido que extender los programas sociales para ayudar a cuidar los trabajadores dominicanos y las empresas que cobijan a estos trabajadores algunas muy afectadas como es el sector turismo y hemos tenido que ampliar parte de la de la cobertura en el tiempo de esos planes que son conocidos quédate en casa fase 1 fase 2 y otros eso ha colaborado a que el crecimiento de la pobreza en República Dominicana haya podido digamos amortiguarse en un momento tan especial como el que vive en República Dominicana también hemos tenido que hacer grandes sacrificios para ampliar el presupuesto del Ministerio de Salud llevándolo a niveles nunca antes vistos para poder cuidar de nuestra población y que para que muchas de estas cosas que usted comenta hayan podido financiarse es evidente que esto es un proyecto vivo es una pandemia que nos va llevando a ir modificando parte de las cosas que se habían pensado que se habían pensado o se habían diseñado porque también el tiempo se ha extendido nadie sabía cuál iba a ser la duración de la misma y claro hemos llegado hoy a tener luz a final del túnel con la presencia ya de vacunas en territorio nacional más de 800 mil vacunas ya tenemos en nuestra posición y como anunció el presidente de la república en las próximas semanas recibiremos otros millones de vacunas para poder mantener el flujo de la dinámica de la vacunación en la república dominicana ¿se llegó algún tipo de acuerdo con la ARS con respecto a la situación financiera en este momento se les va a pagar lo que se ha estimado que les deben lo más de 5 mil millones ¿de dónde va a salir el copago desde el viernes en adelante lo va a pagar el pueblo dominicano o se le va a tomar algo de las ganancias de la ARS ¿qué va a pasar con esto? En el transcurso del presente día se reúne el gabinete de salud y de manera formal responderán esta pregunta y otras que son de su preocupación pero será en el marco del día de hoy en la reunión usual que hace el gabinete de salud donde está programado dar una respuesta oficial a estos temas para poder quitar el ministerio de salud pública está acéfalo ¿habrá hoy un secretario o un ministro o una ministra de salud pública? En las próximas horas el presidente de la república estaría anunciando el país la persona por cierto un profesional de altísimo nivel con una experiencia rica tanto en el sector público como en el sector privado que va a asumir el reto de concluir los programas que se han iniciado en todo el territorio nacional y para poder en una primera frase atender la pandemia y en una segunda los demás retos que tiene el sistema de salud en República Dominicana pero será en el transcurso de las próximas horas entiendo que a final de la mañana el presidente de la república por las vías correspondientes anunciará al país la persona que ha pensado para asumir este gran reto al parecer un hombre porque usted dijo un profesional ¿no? si será un hombre pero siempre atenta mira queda muy poco tiempo así que te voy a solicitar una respuesta breve pero obviamente claro han decidido hacer un pacto eléctrico sin los sectores sociales es decir que no es un pacto será un pacto eléctrico porque uno de los ejes fue eliminado y mucha gente se ha quedado extrañada de por qué ni siquiera los invitaron ni le dijeron nada ¿qué es lo que pasa? ¿sucedió algo? ¿por qué esa forma de consensuar vamos a poner dos comillas grandes? mire hay algunos inclusive de los temas que quedaron inconclusos o sin el nivel de de la concertación o el consenso deseado que se han ido vamos atendiendo en las últimas semanas y que creo que al final los elementos que puedan distanciar a un grupo del pacto eléctrico quedarán satisfechos lo cierto es que los elementos que quedaron sin ese nivel de concertación tampoco se han tirado al olvido sino que son espacios de trabajo que aún quedan pendientes y que serán serán debidamente conversado y tratado en la medida que avanzan los próximos días con el cuidado que merece además tenemos hoy una persona que dirige el CES que es una persona de cuidado este es un año que obliga a grandes consensos y a grandes concertaciones y habrán otros similares que habrán de construirse en los meses que vendrán el tiempo ahora los pactos obligan a que puedan construirse con el mayor nivel de consenso posible con el mayor nivel de concertación posible obligan a que tal o cual el sector pueda tener que ceder un poco de sí decía el presidente de la república que había elementos en el pacto con los que él pensaba que debían de trabajarse mejor es la naturaleza de los pactos pero tenemos hoy una herramienta que nos obliga nos obliga al gobierno obliga a tomar medidas a veces que no son del todo agradables y políticamente no necesariamente correctas es un compromiso de país para intentar sacar hacia adelante el sector que genera quizás o ha generado la mayor parte del endeudamiento república dominicana es el déficit eléctrico hemos tirado miles de millones de dólares al zapacón durante años para mantener un sistema que es evidentemente deficitario y cada vez más complejo porque la manera de no tirarlo es que la gente pague más perdón esa es la solución perdón la manera de no seguir tirando ese dinero es que lo que lo paguemos los consumidores esa va a ser la solución no la solución es una mucho más amplia la que nos llevará a reducir los déficits no tiene una no es atender un tema específico hay temas hay que mejorar el gasto de las propias de las propias sedes y de la forma en la que se gestiona sobre todo la estructura de comercialización son muchos los elementos que se requieren de mucho para poder atender el tema eléctrico que obligan a prestar a prestar atención es muy complejo por eso lo interesante del pacto porque no va a obligar a todos en el tiempo y mañana cambiará el gobierno o puede cambiar el gobierno y existe un compromiso sustentable en el tiempo y una forma de darle seguimiento al mismo que nos ayudará a tener un mejor sistema eléctrico Paliza nos vamos y tenemos que agradecerte solo preguntarte en el día de hoy ya se dirá donde son los puntos de vacunación para todo el país ya que se reúne el gabinete de salud se van a anunciar también las plataformas como ya el acceso a las vacunas se amplía en el sentido de que hay otros grupos que pueden accesar a las vacunas sobre todo los más mayores se van a anunciar de forma propia las plataformas tanto de aplicación como de plataformas en línea y telefónica donde las personas podrán llamar hacer su cita ¿cuándo será eso? buscar informaciones de vida entiendo que será en el día de hoy que el gabinete lo anunciará de forma oportuna y también se han buscado otros mecanismos para darle mayor nivel de visibilidad que también se darán a conocer para que esto se difunda de la manera más importante posible gracias Paliza muchísimas gracias por estar esta mañana así terminamos muchísimas gracias muchas gracias efectivamente agradecemos a José Ignacio Paliza administrativo de la presidencia vamos a ir a la pausa cuando regresemos tenemos más conversación en este programa más datos obviamente ¡Gracias! pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!